¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video Junto a Timo ¡Hola, soy Timo! Y junto a Ale ¡Hola amigos! Y junto a... Pues Benny Que está ahí abajito, pero pues... ¡BENI! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empújame! ¡Empújame Timo! ¡Aaah! Oye, me empujaste... ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! Me empujó de cara Escúcheme, tenemos que pasar Este paracord, este obi Y tenemos que poner aquí checkpoint, ¿va? ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Ey, pero ellos son gemelos! ¿Eso iba a decir? Son gemelos, ¿qué les pasa? Sí, bien guapos, bien guapos Podrían haberse escogido otra ropa predeterminada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a pasar esto! ¡No! ¡Ay, eres un tonto! ¡No puedo creer que te hayas caído allí! ¿Qué pasó? Se volvió a caer ¡Perdóname! ¡Ale, te sigo, te sigo! ¡Manta! ¿Pero qué pasan cosas raras? Tu cosa rara es la única cosa rara que pasa, eres tú Yo no creo, no creo ¿Pero qué haces? ¡Pero no va! ¡Va! 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 ¡Va a caer! ¿Qué pasa? Míralos, son niños ratas No sé, caminan muy lento ¿Qué pasa? ¡Es verdad! ¡Va! 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 Cuando estabas encima y luego te tiraste y volviste a la mitad ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Mira, cállate por tonto! ¡No entendí! ¡Pero qué no lo has intentado! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Hola! Y eso es que te caes y no es verdad Para que la gente se quede quieta Ya puedo, ya puedo ¡Ya! ¡Se caí yo! ¡Eres un tonto! ¡Dale, baby! ¡Rápido! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lita, lista! ¡Vamos! ¡Yo no los espero, eh! ¡Ah! Ahora sí no nos esperan Pero yo estaba esperándolos a ustedes Y ustedes no pueden esperarme ¡Ya no me voy a caer! ¡Ya no me voy a caer! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahora yo soy la que... Es que ustedes son muy lentos No, no, no Que te voy a alcanzar, Morita Que te voy a alcanzar ¡No! ¡Se cayó! ¡Ya se cayó! ¡Pérate! ¡Ale! 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 ¡Ale, que esperen a beber! ¡Ale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Eres muy lento, Benny! ¡Ahí viene! ¡Eres muy lento, muy lento! ¡Vamos, vamos a por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren! Pasamos por aquí, pasamos por aquí ¡Pues de aquí! ¡¿Dónde sale?! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles Que mi mami Lion Y yo Tenemos un Instagram Que está aquí Y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo Vamos a estar subiendo Cosas aquí Así que vayan, vayan Los que tienen Instagram A seguirme A Instagram Y van a enterarse De muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles Que tengo Twitter Y que me pueden ir A seguir por allí Que ahí estoy publicando Muchas cositas También interesantes Que no les cuento En otro lugar Así que vayan A seguirme en Twitter Aquí está Pongan seguir Y listo No se olviden también De activar la campanita En Twitter Y envíenmelo por Un tweet Y estaré dándole retweets A todos ustedes Que hagan cositas Así como ella Así que No se olviden En la descripción Está también ¡Vamos ya! ¡Pasin! ¡Pasin! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Ya te muevas! ¡Casi me caigo! Yo no me caí Yo no me caí Tú no me caí Él se cayó ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay! Son muy lentos Son muy, muy lentos Son muy lentos todos ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Nariam ¿Qué haces caer? ¡Pero si yo no te hice Caer nada! ¡Mira, mira! era en trampa para pasarme son unos traicioneros se nos escopó bonita unos traicioneros apúrense ¿dónde sale? no, ¿dónde está Benny? ¿dónde está Benny? ¿dónde está Benny? no puso el chain point no, no puede ser tiene que pisar el coso amarillo es un poco tonto voy a salvarlo corre, corre, corre ya lo puse vamos, vamos corre, corre, corre vení, vení vení ¿qué haces? no puede ser que se caiga ya avanza Benny te estamos esperando hace rato apura Benny apura ya llegué ya no, pero espérate está para escoger ahí no es por aquí, es por aquí ajá, ¿y ahora? no ¿y ahora? aquí, aquí ok, ok, ¿y ahora? no, ahí no era ¿y ahora? escoge, dale, escoge no, era por aquí así, adelante sigue escogiendo escoge, tipo, escoge acá no el blanco pasen ya sé dónde ya sé dónde pasen, pasen listo pasen, pasen eso, eso vamos, dale ¿dónde? afronta, afronta es negro, negro, negro negro, negro no, es negro ajá, blanco ahora sí, blanco ¡blanco! ay, que ese salto te salvó oye ¿y Benny? ya voy a ay, nunca pisa ¿por qué no pisa? no lo volví a pisar perdón Benny, por favor ¿por qué me han dado a pisarlo? vamos, venimos vamos, venimos ¡apuerte, Benny! ¡negro! ¡rápido! ¡negro! ¡negro! ¡no, era negro! ¡te dijéramos negro! ¡bleco! 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 ¡negro! 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 ¡bleco! ¡negro! ¡bleco! ¡ay, no le creas! ¡no! ay, ay, ¿aquí qué? aquí, tenemos que saltar aquí aquí, aquí, aquí exacto vamos, vamos, vamos me molí ¡qué tonta! ¡ya! ¡corre, corre, 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 Ali! ¡corre! ¡pero! ¡ay! ¡vamos, vamos! ¡ah, no, es Benny! ¡es Benny el que falta! ¡ven, Benny! ¡yo también! ¡estoy muriendo todo el rato! ¡ay, qué malos que son! ¡qué malos! ¡ya estoy! ¡ya pasé! ¡ya pasé! ¡lito! ¡vamos, vamos! ¡ay, Benny! ¡vamos! ¡ay, sí, sí! ¡vamos a pasar por aquí! ¡tenemos que pasar por aquí! ¡lito, perfecto! ¡ya no me caí, ya no me caí! ¡sí, pero sigue siendo lento! ¡sigue siendo lento! ¿es sí? ¿verdad, Timbo? ¿que sigue siendo lento? ¡no! ¡míralo! ¡bien, bien, bien, bien! ¡a ver, hablen uno por uno! ¡ya! ¡basta! ¡basta! ¡no! ¡el rato! ¡grato! ¡está encima del otro! ¡me entiendo! ¡me voy! ¡adiós! ¡adiós! ¡vamos, vamos! ¡no! 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 ¡caíganse! ¡caíganse! ¡caíganse los tres! ¡están castigados! ¡al celo! ¡nos cae! ¡tírense! ¡nos tenemos! ¡tírense! ¡los tres! ¡los tres! ¡los tres! ¡no! ¡chau! ¡ay! ¡por qué! ¡ay! ¡lo puse! ¡bien! ¡bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡morita, morita, morita! ¡por qué se tiran! ¡morita, morita! ¿qué? ¡tú ponte a hablar aquí con Santa! ¡yo voy a hablar con los chicos! ¡algo importante! ¡ok, ok! ¡Hola, Santa! ¿qué pasó, Santa? ¡eh, chicos! ¡chicos, chicos! ¡tengo un plan! ¡que, que, que! ¡vamos! ¡vamos a tirarla! ¡ahora que está hablando con Santa! ¡vamos a tirarla hacia el vacío! ¡no, Santa! ¡no, no! ¡cómo que eres tú! ¡venga, venga, venga! ¡no, seas tú! ¿qué pasó? ¡te tenemos una sorpresa! ¡ajá! ¡ven, ven hacia el borde! ¡ven hacia el borde! ¡ven, ven, ven aquí! ¿aquí? ¡no, eso! ¡ahí, ahí, ahí! ¿aquí? ¡ahí, ahí, ahí, ahí! ¡ok! ¡donde quieres ver un borde, morita! ¡ahí, ahí! ¡no, te no entiendo! ¿dónde? ¡donde te quieras! ¡donde me quieras! ¡pero, espera! ¡pero, espera! ¡pero, ¿qué? ¡¿qué?! ¿no, porque? ¿qué? ¿ok? ¡ok! ¡ahí! Pero, ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¡son muy tontos! ¡Ay! ¡a, pero! ¡ah, pero! ¡ahora tenemos que ponerla del adaranjado! Corre Timo, ven Se muero Timo Ya sé Venga Que vengan Mira, ya se murió Ay, como pueden ser tan tontos Vamos, vamos Vengan, vengan Ay, Betty, en serio Era muy malo en este juego ¿Qué? Ay, yo también Bueno, chao Si te quiero ¡Vúrate, Benny! Vengan, Benny, vengan Benny es muy malo en este juego, en serio Míralo, míralo Es que será que son todos humanos ahorita en Roblox Ya, Benny, por favor Por fin, pisa, pisa Y ya está, vámonos Ay, este Benny Es muy lento Vámonos Ya, sí Vámonos Vámonos Pero, pero, pero Cuidado, Ali Me vas a tirar Mira Tira a este Timo Ya está Timo, fuera Pero, pero, ¿qué haces? Yo me caí, perdón Dale, Benny ¡No, Benny! Ay, no ¿Qué es eso? No Me cayó, por favor ¡Macho! ¡No! ¡Hola! ¿Te quieren de moco? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 No, me caí ¿Cómo puedes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal ríes tú, Benny? ¿Qué te ríes? Tú no sabes pasar No, pero yo ya te gané No me ganaste nada Mira, ya pasé yo Oye, ¿dónde está? Morita, ¿qué hora es? ¡Diale! Son todavía las Son las 7 de la tarde ¡Hola, hola, hola! ¡Vámonos, vámonos! Exacto Por eso te digo Ya no me acuerdo Que te estás muriendo ¡Ey! ¡Me tiraste! ¡No fue! ¡Vámonos a pasar por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me quiero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me lo deben pasar! ¡Me lo deben pasar! ¡Venga, venga! ¡Tome! ¡Tome! ¡Uy! Ahora La decisión más difícil De su vida ¡Ah! Bueno ¡Ven! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Gané yo! Ven Ahora, ¿a dónde? ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡No! ¡Marío! Ok ¡Rámonos! ¡Rojo! Ahora, ¿dónde? 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 ¡Dónde? ¡Dónde! ¡Marío! ¡Era azul! ¡Azul! 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 ¡Para! ¡Era dos rojos y un azul! ¿Dónde? 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 ¡Ah! Bueno, azul no es... ¡A ver! ¡Verde! ¡Sí! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡En equipo! ¡Rojo, rojo! ¡Azul, verde! ¡Vaya! ¿Ahora? ¡Al verde? ¡Sí! ¡Tenemos que pisar al verde! ¡No! ¡El verde! ¡Tenemos que pisar al verde! ¡Puedes caminar! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tenemos que pisar al otro lío! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Cuidado se caen! ¡Cuidado se caen! ¡Ahora! ¡No! ¡A dónde deciden! ¡Yo sé cuál! ¡Ah! ¡Yo sé cómo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí es él! ¡Espérate! ¡Aquí! ¡¿Dónde? ¡Pero dónde? ¡Azul! 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 ¡Es el verde! ¡Es el verde! ¡El verde! ¿Dónde? 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 ¡El verde! ¡No! ¡Ay! ¡Es el verde! ¡No! ¡Es azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Verde, rojo y azul! ¡Verde, rojo! ¿Y luego cuál? ¡Elige, elige, elige, elige! ¡Rápido! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Elige, Tito! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya ves! ¡Azul, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, ahora! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Dios! ¡Aquí hay que saltar! ¡Adiós! ¡Este está! ¡Cuidado! ¡Oh, qué tonta! Por aquí, por aquí, exacto, por aquí, eso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ya está. ¡Ey, chicos! Yo creo que la dejamos por aquí. No se olviden, chicos, que si quieren, que sigamos usando este percúr de Roblox o jugar otro juego de Roblox, díganos en los comentarios. No se olviden de suscribirse y dejar su like para más videos de Roblox. ¡Nos vemos en la próxima de aquí, chicos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!